¿Qué hace falta para que Bitcoin llegue a 70.000 dólares? Bueno, pues vamos a explicarlo porque yo creo que es bastante fácil de entender y muy, muy, muy sencillo. Bueno, por un lado tenemos a los fondos de Bitcoin, que hace falta que empiecen a ser positivos y de momento empiezan a ser. Así que por ese lado todo bien. Por otra parte, tenemos indicadores que se van relajando poco a poco, con lo cual bastante bien y estará empezando a apuntar a ciertos movimientos ascendentes de Bitcoin. Bien, bueno, luego hay algo que es una parte muy, muy importante, que es las liquidaciones. Las liquidaciones, ayer hablábamos de que probablemente Bitcoin buscará liquidaciones a la alza, liquidaciones a la baja. Es decir, primero hará un impulso liquidando cortos, que lo está haciendo. Después debería hacer un impulso más importante, liquidando largos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque antes de seguir con un movimiento ascendente de verdad, pues tendrán que hacer una limpieza de jugadores. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos de liquidaciones, de futuros, de... Son, o somos, ¿vale? Porque somos, pues, traders que están jugando continuamente con el mismo dinero hoy y con los beneficios que han generado ese dinero. Entonces, no deja de ser un dinero que ya está dentro del mercado. ¿Sí? Si yo estoy jugando continuamente con un dinero que está ya dentro del mercado, hostis, no está la cosa tan bien. No está la cosa tan bien. ¿Por qué? Porque no entra dinero nuevo. Si no entra dinero nuevo, es difícil que el precio crezca. Entonces, necesitamos atraer inversores. ¿Cómo? Pues, teniendo una tendencia en el corto plazo, pues, alcista, con, bueno, pues, movimientos del resto de mercados también alcistas. Y, bueno, pues, esa bajada de tipos de interés también va a ser muy interesante para todo esto, para sumar. Y, y, seguimos, porque nos hablamos de otra cosa muy, muy importante, que es la acumulación. ¿Vale? Y aquí nos están contando, y son datos importantes, como las ballenas y los tiburones, ¿verdad? Somos tiburones, cripto-tiburones. Las ballenas y los tiburones de Bitcoin, es decir, las carteras que contienen más de Bitcoin, han adquirido 28.500 Bitcoins en los últimos tres meses, lo que eleva sus tenencias totales a 16,18 millones de Bitcoin. Es decir, 16,18 millones de Bitcoin están en carteras de 10 Bitcoins o más. Seguramente, más de uno de vosotros está dentro de ese rango de tiburones, al menos. Bien, a partir de ahí, vemos como que, ostras, los fondos tienen X dinero, un millón de esos 16. El resto está todavía en ballenas, bueno, je, 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 muy, muy importantes, muy importantes. Mañana hablaremos también a largo y tendido sobre esto, porque es súper importante. Entonces, bueno, de momento, también tenemos por otra parte, ¿vale? La disminución de la oferta de Bitcoin en las bolsas, lo que llaman en los exchanges. Según el informe de Santiment, aproximadamente 75.000 Bitcoins, que son 4.500 millones de dólares, se han retirado de los exchanges en los últimos tres meses. Es decir, no solamente hay acumulación por parte de las billeteras de más de 10 Bitcoins, sino que además se han retirado del exchange 75.000 Bitcoins, que se dice pronto. A mí, con que me dieran solamente el 7, me valdría. Bueno, venga, el 75. En fin, fuera coñas, esto es una acumulación tremenda. Ya vimos ayer varios indicadores que nos están diciendo que en breve nos vamos a ir para arriba, pero que primero tiene que haber un movimiento violento, y yo diría, va a ser un zigzag arriba y abajo, importante. Atentos a lo que pase esta semana con los tipos de interés, que eso es evidentemente primordialmente algista. Bien, vamos al mercado que ha pasado en el día de hoy. En el día de hoy, pues el USDT, vemos que perdió la línea que marcábamos. Hoy la está retesteando, algo que, bueno, por otra parte es algo completamente lógico. Con lo cual, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin, o si lo ponemos en diario, vemos que ha caído un poquitito, un poquitito. Decíamos que teníamos que ir al 50% del canal, ¿no? Bueno, pues tocamos, pum, 50% del canal. Deseos cumplidos. A partir de ahí, lo normal, volver atrás. Creo que la zona de 59, 150, estos cierres que tenemos aquí, ¿sí? Debería ser una zona de apoyo, aunque a mí me gustaría un poquitito más abajo. Pero, bueno, me conformaría con eso, aunque esta zonita que tenemos aquí, en la zona de 58, me gusta más. Pero, bueno, como eso lo decide Bitcoin, lo decide el mercado y no lo decido yo, pues bienvenido sea. Pero yo creo que deberíamos hacer un retroceso otra vez atrás. Inclusive, esta zona que tanto nos ha costado de 56,6, ¿vale? Que fue esta resistencia aquí, aquí también, ¿vale? Y fue este pivote, pues volver a venir a probarlo relajaría bastante todos los indicadores. Entonces, recogería bastante liquidez, aunque, aunque el movimiento que ha habido hoy, con esta vela de 4 horas, vemos en una hora, en realidad, esta vela de una hora que hay aquí, nos dice mucho en cuanto ha caído a esta zona de mínimos, ¿veis? Estos cierres que hay aquí, ha hecho, boom, me voy para arriba, rapidísimo. ¿Veis cómo además el volumen había ahí, dinerito, para hacer esas compras de fin de semana? Tenemos una caídita, baja, boom, se han comprado rápido, se ha recuperado rápido. Entonces, la expectativa que podemos tener después de esta recuperación es que ahora tengamos un par de velitas verdes, al menos que lleguemos otra vez al tocar los 59 y quizás un poquito más a 59,2, ¿vale? Ya iremos viendo a ver cómo va hora atrás hora. Día, odio. Pero yo vuelvo a repetir que a mí me interesaría mucho y creo que sería muy interesante para todos tener un retroceso un poquito más grande, por lo menos en la zona de 58, 58,5, ¿vale? Sería lo ideal. Pero bueno, es solo marcar el mercado. ¿Cómo cerró los futuros del CME? Pues aquí lo tenemos, 60.110. Madre mía, ¿cómo está la cosa? 60.110. Entonces, con este movimiento, con este volumen que cerró bastante bueno, con esta tendencia RSI al alza, nuestro alert también nos está diciendo, oye, estoy verde y estoy por encima de la línea de puntos rojos, estoy en una zona de construcción total y si nos vamos a diario vemos que estamos rozando el 50% de RSI otra vez. A ver si esta vez conseguimos mantenerlo durante más tiempo. Bueno, quizás nos metamos una carrera, de momento, de momento, valorándola sobre los futuros del CME, con toda esta línea naranja que tenemos aquí. ¿Veis que fue un apoyo, un apoyo, 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 apoyo aquí, ¿vale? Resistencia aquí. Bueno, pues que lleguemos al menos a la zona de 61,5 estaría bastante bien. Luego ya veremos, pero de momento 61,5. ¿Por qué además? Porque aquí tenemos una línea de tendencia. Vamos a ir a los cuerpos por un lado, ¿vale? Ahí, que nos marca justo una zona de confluencia. Si nos vamos a las mechas, ¿vale? Coincide exactamente en el mismo sitio. ¿Vale? Una o la otra nos valen exactamente igual. Así que dejamos una. Entonces cualquier toque a la zona que sea una confluencia probablemente nos haga retroceder un poquito para luego intentar romper la línea de tendencia de más abajo. Que el mercado está muy potente y sigue, seguirá subiendo. Seguirá subiendo y R, R, R. Y por mucho que tengamos cuatro horas, una hora, esto se desgaste muy arriba, va a seguir subiendo. Porque Bitcoin es así. Así funciona. Así ha sido y así se lo hemos contado. Entonces esta línea naranja de los 61,5, pues de momento es el siguiente objetivo. Ya que hemos llegado al 50% del canal. Ya hemos hecho el toque. Lo tenemos aquí en una hora. Toque. Y automáticamente caemos. Es curioso, ¿eh? Increíble. Increíble, pero cierto. Ostras, funciona, ¿eh? No me lo podía esperar de otra manera. En fin, funciona y ya hemos visto cómo ese 50% del canal, que es esta línea puntual naranja, pues fue aquí una zona de apoyo, aquí una zona de resistencia, aquí otra vez resistencia, aquí otra vez resistencia. Y aquí está volviendo a ser una resistencia. ¿La pasaremos o no la pasaremos? Yo creo que sí, que el mercado lo que está diciendo, oye, que la voy a pasar. ¿Hasta dónde? De momento, primero objetivo, vuelvo. Tenemos en la zona de los 61,5, que es este pivote que tenemos aquí, con esta zona verde. Después, la siguiente zona sería la zona de 64, 65 ya, hasta llegar a la parte superior del canal. 68. ¡Guau! Ahora, hace falta dinero nuevo. Hace falta que en esta semana entre el dinerito fresquito. Si no, va a ser muy complicado que todo esto se pueda producir. Así que, para el fin de semana, un poquito de relax. Yo diría que, bueno, está bastante bien cómo va la cosa, pero la media de 200 que tenemos ahí arriba es un objetivo que tenemos que ir a tocar. Al menos a tocar, en este movimiento impulso. ¿Vale? ¿Que la pasaremos o no la pasaremos? No lo sé. De momento, el siguiente objetivo lo tenemos en este pivote, que coincide con la línea de 100, la media de 100, en la zona de 61, 61, 61,5. ¿Vale? Pues vamos a ver si conseguimos pasarla. Bueno, pues el tiempo hoy en estos días lo dirá y lo veremos. Por otra parte, lo que decíamos del VLX. Bien, en el día de ayer, finalmente, tuvimos una vela muy buena, una vela de un 4% diaria, de media, con una subida de volumen. Parecía que no, pero sí, al final ha conseguido subir el volumen. Esto es bueno, ¿vale? Porque vemos aquí una tendencia al alza a lo largo de los días del volumen. Necesitaremos, evidentemente, sábado y domingo no cuentan, pero necesitaremos que el lunes, martes, este volumen suba. Aunque sabemos que hay mucho menos bitcoins en los exchanges, necesitaremos que ese volumen suba. ¿Sí? Esto es importante en cuanto a la vela semanal. Vamos a volver aquí atrás con las medias móviles y vamos a la vela semanal porque hemos probado la media de 50, nos ha hecho rebotar y ahora estamos en la EMA 20. ¿Qué pasa cuando pasamos la EMA 20 al alza? Pues fijaros que la última vez fue aquí, en octubre del 23, octubre del año pasado. Después de esta zonita, que era una zona muy buena, muy buena, además nos lo decían todos los indicadores, ¿vale? De, chicos, que estamos bajando por debajo del precio medio de bitcoin, operación buena, boom, pasamos la EMA 20 y a volar. En este caso, hemos pasado por esa zona, ¿vale? Que nuestros indicadores son chenos y decían, chicos, que estamos por debajo del precio medio, es una buena zona de compra y estamos a punto de probar la EMA 20. Ir al alza sería muy bueno. Y además tenemos un cruce que, bueno, no es un golden cross, pero casi, 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 que es la media de 100, de la que llevamos hablando desde un par de semanas, cruzando ya al alza, media de 200. Ya empiezan a estar todas en su orden, como el abanico perfecto y cuando se cruzan todas en su orden, lo que pasa es esto. Pa, pa, pa. Aquí tenemos muy poco tiempo porque Binance es muy nuevo. Entonces, nos faltan datos que los podemos ver aquí, fácilmente, para aquí. ¿Veis? Bueno, Binance, sí. ¿Veis? Cuando están todas en orden ya, por fin, después de los embrollos que me cruzo, que no sé qué, ya empiezan a estar todas en orden. Decimos bullrun. Aquí atrás, igual, cuando están todas en orden ya empezamos. Después de los cruces, bullrun. Y es lo que ha pasado ahora. Empiezan, después de este cruce, todas en orden, bullrun. ¿Tardará más, tardará menos? Esto es semanal, con lo cual, pues, podemos esperar una, dos, tres semanas. No lo sabemos, no lo sabe nadie. ¿Bien? Pero creo que con los datos que vienen la semana que viene, estamos cada vez más cercanos. Yo esperaría a final de mes. Porque también te digo una cosa, es decir, porque te pierdas el inicio, no pasa absolutamente nada. Y gente dice, es que llegó tarde Bitcoin. Que no, que esto, madre mía, pues no queda. En fin. La dominancia de Bitcoin, por su parte, rompió ayer. Muy potente, por encima de todas las rupturas anteriores. Y hoy está, bueno, pues ahí tranquilita, paradita. Entonces, baja un poquito la dominancia de Bitcoin. Y vemos que la del USDT sube un 1% y USDT casi sube un 2%, ¿eh? Fijaros cómo le come la tostada. Hay un poquitito. Bueno, esto querrá decir que tenemos alguna altcoin sufriendo y que se está guardando dinerito o se está metiendo dinerito. Porque es que, cuidado, está llegando, sube. Esto muchas veces que vemos aquí, que sube de esta manera. A pesar de que la de Bitcoin baje y que las altcoins suben, eso es porque se está ingresando dinero, ¿vale? Se está entrando dinero nuevo. Esto es otra vez, mucho, o sea, tenemos que verlo como un detalle de eso. Si baja la dominancia de Bitcoin, suben las altcoins. Y sube la dominancia de las stablecoins, quiere decir que está entrando dinero al mercado. Están entrando stable para comprar. O sea, cuando se compra Bitcoin o cuando se va detrás del precio o cuando se espera un pequeño retroceso para comprar y seguir subiendo. Teniendo en cuenta que los Bitcoins se están retirando de los exchanges. Por su parte, el dólar index cerró en negativo. Y las altcoins. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las altcoins. Tenemos en la parte negativa algunas. Shared, Cirrus, Noodle con un 7,5%. Alpaca, Phantom, Trias, APT y Melos ya por debajo del 5%. Y, bueno, pues te cago aquí un 4%. Ahí hay un poquito de todo, pero ya estamos en números que no son interesantes. Y en la parte positiva, no es que haya mucho, está todo muy plano. Neblio, de repente se dispara un 28%, pero claro, intentando pasar esa zona que tiene que intentar pasar porque está en el suelo y mínimos históricos. Caca de la vaca. De momento, Hart, Luna, SIS con un 5,90. Igual, la zona de soporte la ha soportado. Vamos a estirarlo nuevamente. Voy a dar los tiempos sin verlo. A ver si soy capaz de... Vaya, hombre, vamos a ampliarlo un poquito más. Llego por... Ahí. Zona de soporte bien. Intentar rebotar en ella. Pues, bueno, que marque suelo. De momento tenemos unas figuras bastante majas. Así que, bueno. Los cortos de Bitcoin suben nada un poquitito. Están ahí al borde del abismo. SDX Ripple, XRP. Trash, 337. Bueno, saliéndose nuevamente de esta línea de tendencia, de todo este super mega triángulo que formó en su momento con todo el lío. Y bueno, pues a ver si ya empieza a ir hacia la zona de los 70 centavos de dólar. Porque es que ya huele y ya está oliendo. Rad. Los polis. También le tenemos un 321 por encima de los 15 centavos. Bueno, hasta ahí en esta zona de lucha. A ver si vuelve otra vez a la zona de los 20. De una forma rápida. También tenemos por aquí arriba un 293. Y bueno, ya poca chicha. Porque ya son pequeñas cosas light con un 2%. Bueno, pues ahí están. ¿Positivos? Sí. ¿Muchos? No. ¿Vale? Venga. Vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué pasa en el mercado de una horita? Pues lo que decíamos, ¿no? Esta vela que es importante. Nos hace pensar que vamos a tener una vela verde y que podemos ir de momento a la zona de los 60.000 otra vez a intentar toquetearla y a ver si conseguimos lograr algo en esa zona. ¿Qué no? Para mí, importante. Toda esta zona en la zona de 58 hasta los 57, 57, 57 a 58, 4. ¿Vale? Toda esta zonita que hemos tenido aquí. Es una zona de soporte que deberíamos de venir a probar con permiso de que no vengamos a 56, 6. Que para mí es la primordial. Si vamos a diario, vemos que la línea naranja es 56, 6. Con este cierre que hay aquí. Este apoyo que hubo aquí. Zona de apoyo. Bueno, pues debería de ser una zona que tendríamos que probar antes de intentar ir a la alza. Pero, si no se produce, no le vamos a decir a Bitcoin, vuelve abajo, ¿no? Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertid, escucha el gato y la guardo en liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.